Pues, a principios de marzo que yo seguía yendo al Senado y que fue el subsecretario a decirnos que el mes más complicado iba a ser mayo, tuvimos que definitivamente posponer la boda de mayo de manera indefinida y le decía a Mariana que lo más inteligente a mi juicio era empatar el civil que fue el 14 de marzo con la religiosa y aprovechar que iba a ser la pura familia y aprovechar el día de ella por su vestido y todo eso. Fuimos a preguntar, nos dijeron que si se siguen haciendo bodas, celebraciones de matrimonio y que dependía de nuestro párroco. Entonces hablamos con el padre de confianza, con el padre Osvaldo, a quien enviamos un fuerte abrazo. Desgraciadamente no pudimos empatarla porque ella era muy próxima, pero sí nos dio varias fechas y decidimos agarrar la más próxima, que fue este viernes. Este viernes 27 y la verdad es que le íbamos a hacer privada, la hicimos a puerta cerrada con toda la protección de vida, todos separados al metro y medio. Desgraciadamente alguien que no conocemos tomó fotos, sin autorización obviamente, las compartió un medio y nos empezaron a criticar y eso nos obligó. Yo le dije a Mariana, sube el video de que no hay gente, o sea, realmente éramos 10 más la pareja, sus papás y dos hermanos, mis papás y cuatro hermanos y pues ya lo que ustedes conocen. Este, nos han criticado que si abracé al suegro, que si abracé a mi papá, pues bueno, con ellos vivimos, o sea, con ellos estamos conviviendo. Son parte de la cuarentena, que estés únicamente con tu familia, nos hemos hecho las pruebas, gracias a Dios nos estamos contagiando. ¿Realmente no hubo ningún privilegio? Muchos dicen que qué privilegios gozamos para hacer la ceremonia, ahorita se siguen haciendo, que novias la hayan cancelado por querer hacer la fiesta y la religiosa el mismo día, no significa que se las hayan cancelado. Los protocolos de la iglesia son 10 a 15 invitados como máximo. Es más, les vamos a subir ahorita el comunicado a la alquidiócesis, donde inclusive ellos recomiendan adelantar las cosas. Entonces, pues muy contentos, ya, happy ring, y estamos encerraditos de honeymoon, muy encerraditos, pero muy felices. Abrazos a todos.